A las puertas de la temporada de verano, uno de los principales objetivos turísticos para Andalucía es garantizar la seguridad en sus playas. Y para ello, cuenta con 3.000 auxiliares destinados a controlar el acceso y aforo e informar a los bañistas de las medidas de protección frente al COVID-19. Siempre ven de informaros que a partir de hoy vais a ver personal así uniformado como yo. Estamos aquí para informar en cuanto a tema de aforo, medidas de seguridad y demás por lo del tema del COVID-19. Tenemos principalmente la función de informar. Nos han insistido en que seamos la cara amable, que informemos de la incidencia y que informemos también a los usuarios de la playa de las condiciones que hay que tener un poco para tener una playa segura. Este equipo, para el que se han presentado más de 80.000 solicitudes, ha contado con una formación específica online previa. Nos han mandado un curso online que tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar un poco con los conceptos básicos de nuestras funciones, un poco del tema de la Junta de Andalucía, con quien tenemos que coordinarnos un poquito bastante complejitos. Los auxiliares de playa se encuentran dentro del Plan de Playas Seguras. Un proyecto impulsado por la Junta de Andalucía con el que se pretende devolver a los ciudadanos y turistas la confianza para disfrutar este verano de las costas que bañan el litoral andaluz.